Delfín vs. Aucas, Liga Ecuatoriana, 11 de septiembre de 2021, doble oportunidad para Delfín, Delfín empata o gana. El técnico Horacio Montemurro de Delfín viene mejorando de a poquitos a su equipo. Janier Corozo estuvo de cumpleaños hace tres días. El presidente José Delgado también estuvo cumpliendo años, más o menos a inicios de mes. Creo que está haciendo un buen trabajo. Roberto Lufurraga admite que por falta de concentración en la defensa las cosas no salían bien. Ahora con el profe Horacio están trabajando duro en esto para dar tranquilidad arriba. Bueno, tampoco Ritaco está jugando, no sé por qué. En cuanto a la visita a Ocas, Héctor Bidoglio espera que el problema de los árbitros se solucione. Héctor Bidoglio tiene defensa segura, pero deberían ser más ofensivos. Tengo la presunción de que Héctor Bidoglio no trata bien a los veteranos. Héctor Bidoglio usa videos para corregir errores defensivos. Ha estudiado a Delfín. Hace cuatro días Luis Cano ha estado de cumpleaños.